¿Qué tal? Saludo especial, un gusto que estén por acá acompañándonos con nosotros a través de mioriente.com y a través de Sebas Podcast, un saludo bien especial que nos están escuchando y viendo también a través de las plataformas digitales. Inicialmente les voy a decir que voy a hablar con un fanático, yo soy un fanático de la persona a la que voy a entrevistar en este momento, el Apache G. ¿Cómo vamos? Tigre, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Prácticamente tenemos cinco años aquí en Medellín, llegamos en 2000 que es algo por ahí, parte del equipo de trabajo, mi familia también, empezamos a armar como la base aquí y ahí gracias a Dios todo ha ido como que sumando, empezamos a hacer relaciones tanto como amigos raperos también, como relaciones de trabajo. Estábamos entre México, Chile y Colombia, entre todo eso ya yo había venido para acá a un festival hace tiempo que se hizo en las Ferias de las Flores y ahí le comenté al equipo de trabajo, a mi esposa, oye, me gustaba bastante... Medellín. Sí, tiene mucho parecido a Caracas, allá en Venezuela, cuando está en su mejor auge. Y bueno, decidimos quedarnos aquí, de esas tres propuestas, salió una también aquí de trabajo y debido a eso dijimos, bueno, vamos a quedarnos aquí a ver cómo fluye. Y gracias a ellos hemos tenido una muy buena aceptación, ya nos conocían también, ya por los trabajos que venía haciendo. El último, uno de los últimos que trabajé también fue con Can de APA y CAI y ya gracias a ese trabajo aquí mucha gente nos había como aceptado. Entonces empezaron a escucharme, a conocer más mi música e hicimos todo ese enlace con la gente. Justamente Medellín ha sido una ciudad muy rapera, muy... de qué... de qué... Rapera y artística. Y artística, 100%. Se inspira mucho arte en las calles, ¿sabes? Artistas plásticos, conozco artistas plásticos, músicos, bailarines, de danza, ¿sabes? Hay mucho arte y eso fue lo que nos atrajo también esa energía. ¿Cómo ha sido también el entorno de, entendemos Medellín como ciudad, pero también el oriente antioqueño, donde estás hoy, donde estás en este momento, en Río Negro, Antioquia? ¿Cómo lo ves? Bueno, fíjate que es la primera vez que estoy acá, dentro, dentro de él, ¿sabes? Porque siempre he pasado, ¿no? Del aeropuerto. Del aeropuerto, claro, porque la gente dice que el aeropuerto, Medellín, no sé qué, él queda acá. Pero hoy me quedé loco y les comentaba a ellos, decía, mira, esto se parece a un pueblito de Venezuela que se llama El Atillo, esto se parece a San Antonio, Los Altos, Avarinas, decía, el pana fotógrafo también. Entonces, muy interesante, quisiera venir de día, de día y conocer un poco también la zona, me dicen que hay buen rap por acá también, mencionaron algunos, no me recuerdo ahorita, pero me dijeron que hay muy buen rap también y se hacen también actividades como regionales. Entonces, sí me gustaría venir como con más frecuencia. Entonces, ya esto es como un paso, estamos dando un paso. ¿Sabes qué es histórico? Que estés acá con nosotros. Es histórico porque hemos tenido varios artistas de rap también. Río Negro y Oriente es una plaza muy rapera, muy cultural en cuanto a ese aspecto y pues es un gusto que estés con nosotros por acá. Gracias. Aparte de eso, pues te quería contar que tenemos un montón de artistas, ¿cierto? Y justamente por esta semana estamos celebrando la Semana de la Juventud. Hemos hecho un montón de actividades. Estuve conversando con Juan David. Sí, señor, estuve conversando con Juan David. Y pues quiero saber cómo te fue en esa faceta de actor. Toda una experiencia, ¿sabes? Siempre nos ha llamado la atención lo que es el cine, la actuación, el pequeño. Él fue una de las primeras personas que conocí estando acá en Medallos. ¿En Medellín? Sí, por medio de la otra persona que nos había como contratado y hizo varias propuestas. Sí. Y esa vez que lo conocí, me acuerdo, era como si lo conociera de toda la vida. De toda la vida. O sea, la conexión, una vibrio, una energía todo el tiempo. Y es que no eres el único. Sí, Marica, es de una y... Sí, siempre muy hype, siempre muy... y de una vez conecté con él. Y me recuerdo que ese día que lo conocí, él me dice, vamos a hacer algo. Ya tú vas a ver que en el momento vamos a hacer algo. Tengo algo en mente. Y así pasaron como dos, tres añitos, igual ahí, ¿sabes? Y me pone esta propuesta en la mesa de que, coye, pena, la escuché esa. Es súper identificado a inmigrantes. Todos hemos pasado por esa situación. Si no tienes a un amigo afín o a un familiar, o ese familiar tiene a alguien que conoce que también ha pasado por esa situación. Es algo que nos envuelve mucho, no solamente a nosotros, sino de los antepasados y familiares o amigos de otros países. Entonces me mostró la propuesta. Y cuando me dijo que lo iba a hacer con mi esposa, más todavía. Entonces, con mi esposa y una niña también, que en ese momento tenía seis años, creo, aproximadamente. Que fue todo un reto también para nosotros. Tuvimos que prepararnos, agarrar unas clases. El mejor profesor. Él es 100% ya lo que le digas. A su trabajo. O sea, la pasión con que él hacía las cosas fue lo que nos terminó también conectando a nosotros. Y como que ponernos en ese mood. Para poder también meternos en el papel. Él y todo el equipo de trabajo también que estuvo con él. Como Alejandro Aguilar. El co-director de la película. También hizo un buen trabajo. Entonces agarramos unas clases. Tuvimos como dos, tres meses agarrando clases. En esa película yo también hago de papel de mimo. Imagínate. Tuvieron que contratar a un mimo para que me diera clases. Fue todo un trabajo, un reto. Pero al mismo tiempo nos pusimos a prueba también. No, no, no. ¿Cero por ciento? No, en Venezuela que si comerciales, novelas. Sí, sí, sí. Pero era más de lo de nosotros. Muy de extra. Y más que todo el entorno de nosotros de raperos. Aquí fue padre de familia que tuvo que irse de su país por la situación. Con su hija, con su esposa. Pasar por todas esas situaciones que también le presenta la vida. Y eso se ve reflejado también en muchas familias más. Entonces nos sentimos muy identificados. Se logró un buen trabajo. A principios de año tuvimos que terminarla. Hacer como otras tomas más que faltaban. Y ya ahí está en pleno proceso de producción. Sí, desde España también. Con Zendo Broder también que hace un buen trabajo. Y yo creo que finales o comienzos del año que viene ya está lista la película ya en las calles Dios mediante. Migrantes, Films, Coming Soon, el Apache One More Time. Así que activos por ahí mi gente. Mira Pache, yo quisiera preguntarle ya para ir cerrando. Vos eres una cañón que se llama Ciudadanos, ¿cierto? Justamente lleva muy a colación lo que tiene con esta película. Quiero hablar desde, obviamente desde mi tinte como periodista, pero también desde mi tinte como escucha de rap, como escucha de música. Y es esa conexión, ¿cierto? Hice un papel de ciudadano. De ciudadano que no la está pasando bien. Le tiene que decir a su hija, vamos a caminar porque vamos a conocer paisajes, pero es porque no tiene plata en el bolsillo para poder montarse en un bus. Y quiero saber, como escucha y muchas personas que también nos están viendo y nos están escuchando, de dónde sale esa lírica que tiene Apache 100%, desde su sonido, desde su letra, desde su beat, que nos transmite, o sea, que quiere decir lo que nosotros queremos decir. Inspiraciones. La vida, si estás atento a los detallitos y los pequeños detalles que la vida siempre te va presentando por ahí, en el caso de nosotros que somos creadores, tenemos que estar siempre muy despiertos. Pero eso te lo enseñando las mismas experiencias de vida. Entonces me inspiro mucho de las experiencias de otras personas, me inspiro también de la naturaleza, me inspiro de disciplinas también que me llevan allá. Me inspiro mucho de mi hija, de mi esposa, del entorno familiar también en el que he crecido. Las crianzas también, las enseñanzas de la crianza me inspiran también en las mismas situaciones, los amigos, escuchar a los amigos, eso todo me inspira a poder llevarlo también a un plano ya de escritura, de escribir. Los mismos colegas también inspiran. Todo eso cuando vienen a ver, suma, suma. Siempre me mantengo como un niño ahí curioso preguntando cosas que no conozco o palabras o equis. Y eso que es, eso que es, eso que es lo que nos mantiene como jóvenes, lo que nos mantiene también creativos. En mi caso es como me ha funcionado bastante. Se trata de todas esas experiencias, plasmarlas, combinarlas para poder hacer un tema. Por ejemplo, aquí en este tema de Ciudadanos que estás tocando, inspirado por muchas familias. 100%. Desde cuando yo estaba allá y no había ni siquiera salido. Y ya se habían ido. Y vos estabas retratando algo que, vos estabas retratando algo que ni siquiera vos, con salir, ya mucha gente lo estaba viviendo. Eso mismo, eso mismo. Sirve como de puente. Apache, una leyenda viviente, eso es vos. Muchas gracias por aceptar la invitación a este parche, al Boomfest. Espero que no sea la primera ni la última de que estés por acá con nosotros. Ya lo dijo. Alegría, bombo. Gracias por la invitación. El Apache, one more time, baby. Oye la huelga y mirinó y se... Po, 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 po. El Apache en la fucking casa se llama Spodcast, mi oriente. Ah, llévatelo. No, 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 no